¡Hola a todos y bienvenidos! Hoy aprendemos las partes de la casa y algunas cosas que se encuentran en estas partes. Beit Beit o Menzel Menzel Casa Gorfa Gorfa Cuarto, habitación Gorfa Jolos Gorfa Jolos Gorfa Jolos Salah Telfaz Telfaz Televisión Arika Arika Sofa Gorfa Gorfa Tu Tarán Gorfa Tu Tarán Gorfa Tu Tarán Comidor Toro Tarán 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 Meso Kurse 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 Sia dormitorio armario cocina flage refererador mouqid estufa hamam o douratu miyah douratu miyah douratu miyah banu maghsala maghsala o hawud hawud lababu mirah 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 ulliyyah ático gracias por mirah saludos mouqid mouqid mouqid